Más información www.más.com 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 Ya... ya está transmitiendo por si acaso Ah! tengo que salvar con el pina, o para no! Que? Hay como una estructura con el pina en el mapa! Ah no se había salvado... Ya, ahora si, ahora si entré yo ya! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Oh! Si me muero por aquí, ¿eh? ¡Ay, si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está como revés! ¡Vaya! ¡Ya está! ¡No, no, no! Hermano es una cagada ¿A quién la acabo de cerrar el culo? ¿O ese gorila, güey? ¿Qué? ¿A quién le acabo de cerrar el culo? ¿O ese gorila, güey? Está más feo que la mierda. ¿El helicóptero también? ¿El helicóptero también? Ahí viene el helicóptero. Acá hace falta un lanzallamas. Muere contra una puta madre. Quería matarlo y estaba recargando. Ahí está el helicóptero. ¿Qué chichas tiene ese helicóptero? ¿Cómo estás? ¡Revívanme! ¿Cómo se mueve? ¿Otra foto? Alguien está en el nero en la cancha. ¿Otra foto? Si, ola85. Ola85. Relancia de la cabecera. Ola legacy. Exactamente. Olaapa, no me voy a meter si es unaillusura. Cuore, puore. ¡Ay, como el que se Hind alguna hace! La garros para el casa. De ahí esta estado abajo. Chucha, atrás mío yo Un poquito que te viene el parque, eso es la honda Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Ya, sumale, viene Viene, reviene, reviene, reviene Si, 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 si Uy, concha, sumale otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada Es un palo ¿Listo? Ya tengo, ya tengo balas Ahora sí, venga a cumplir su madre ¿Dónde está? Ah, bueno Ah, bueno, claro Ahora puede, 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 puede Ahora sí, que vengan peculchazo Madre, que vengan Pero con la cara de escapar Es un malo Que ve, 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 ve No, 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 no ¡La cosita está! Es que no ¡Ooooh! ¡Ooooh! Me están disparando a estos hijos de... No están, ¿no? ¡Jurarme! ¡No, no! ¡Premiamos con un niño! ¡Va, vada, vada! ¡Vada, si! ¡Vamos, vada, vada! ¡No, no! ¡Vada, vada! ¡Vada, vada, vada! ¡Otra de la tormenta! ¡Porve que chucha! Ahora... ¡Ustas, me voy a mullir! ¡Es que va a ser todo! ¡Mato! ¡A ver, tengo que salir a superar un pez! ¡Me viene, mago! Viene en un pincho, está a más de la base. Carga. La base es que estuvo a la base, ¿cuánto lo estás querido? Basta, basta. Basta, basta. Bien. No, 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 no. Pero si te jala bastante red de esta moto. Se te jala bastante internet, porque a veces se detiene blanca. Pero igualito ya será mucho. No, 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 no. No volé por penejo. ¿Dónde estás? No, 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 no. Que marcado, arroz. Ya me hayan conmigo, arroz. Me quedó sin armas. ¿Dónde estás? En la parte del último portal, que está en la parte de atrás, ya. Muere concha comida. Vamos bien, durante el tercero. Concha su madre, si no está acá la cabrona. Vamos a sumar el pinche madre. Vamos a sumar la cabrona. Vamos a sumar la cabrona. Ahí, el man está disparando a ese monstruo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Quién es el que está muerto acá? Yo. ¿Cómo te reíbo? Vamos a pasar el botichín. Ya, sigue derecho. No estáis. No estáis. No estáis. Corre, 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 corre. No se me están matando con un mon. Puta su vida. Yo ahora reviene tú, pero... No estáis. No estáis. No estáis. No estáis. El monstruo es mi altísimo amigo. El monstruo es mi altísimo amigo. El hijo de Cristian Está recargando vida el bombón Oh Cristian, anda cura el bombón Ya su madre, ahí está tirado como una mierda Puta chiste Vamos a ver Hay varios ahí Blanca se caga de risa Una mierda, estaba tirado porque se me están cagando Si, 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 pero es que hay muchos monstruos Esto Hay cojitos Cagaron Queda aprovechar, si mira cuantos tienen monstruos No 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 ¡Halo de mierda nada más! ¡Upa! ¡Madre otra vez! ¡Pinza! 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 ¿Ya te cagaron? ¿Ya te cagaron? ¿Ya te cagaron? ¿Qué ha habido? De fuera te he tirado, ahí te he tirado ¡Mamá! ¡Es que no! ¡Pinza! ¡No te vayas! ¡Anda recarga! ¡Anda recarga! ¡No revive! ¡Revive esto! ¡Ya te vayas! ¡No te vayas! ¡Pinza! ¡Fuego al gorila! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Oh no veo mi cuerpo! ¡No te vayas! ¡Pero voy a buscar mi cadáver! ¡Oh no veo mi cuerpo! ¡Pinza! ¡Me veo atido mamá! ¡Sie, no! ¡Pero si estamos por ahí mamá! ¡Es que no estuviera por ahí mamá! ¡Esta se ve por ahí! ¿Tienes? ¡Están tirados por ahí! ¡Sie, sigue, 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 nací! ¡Por ahí está yo! ¡Para ahí está yo, por ahí está yo! porque miran el ornando no se ve nada Cristian ya no esta se ha demorado mucho no se puede revivir 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 porque si mueres ya se reinicia la madre mi cuerpo esta bien y la pinta por acá no hay ni un cuerpo no estoy viendo nada uno de los tres lo ve no hay ni un cuerpo y la pinta por acá y la pinta por acá que no se puede revivir pero no se puede revivir y la pinta por acá y la pinta por acá no se puede revivir porque estaban ahi no se que mori por aca puta madre se me inicia el cerro vamos al siguiente mago no, no, no puta concha de su madre es monstruo de mierda en 10 segundos esta vez hay que hay que tratar de que no nos maten tan rápido esta vez hay que estableciendo conducción chato se supone que deberian cuidado 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 yo no veo nada no, aparezco en un baño estas con ganes de cagarse no, no, no no, 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 no en un baño sin arma si esperate esperate, ahorita entramos que pasa que pasa este mismo apetito entro yo por apetite, apete los dos ya hay entre ella bueno bueno se esta uniendo dice vamos a ver que pasa la esta conmigo esta conmigo otra conmigo son bris por esa emisión a ver y aquí ¿Tú cuál eres? ¿Tú cuál eres? ¿El doctor? ¿El doctor? ¿El doctor? ¿Te ha sido el doctor? No sé, pero ¿quién es este...? No... Sí, tú eres el doctor. Christian, es ese huevón que está mirando a la pared ahí. ¿Te ha sido el doctor? ¿Qué mejor? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces mirando a la pared, panzón? Y ahí se voltea todo pendejo tuyo. ¡No, mira, mira! ¿Me cambié de aquí? Oye, ¿verdad no? ¡Suporto! ¿Cómo estás que ves aquí? Señora, que cambien, opciones, se monitorea. Dice, eh, te puedes cambiar el nombre. Dice, eh, te puedes cambiar el nombre. Y dice Player Poder. Ahí puedes saber el nombre. Ahí puedes cambiar el nombre. Ahí puedes cambiar el nombre. ¿Verdad, no? Sí, mira quién que soy. ¿Me puedes aplicar nomás? ¿Me puedes abrir? Sí. No, chucha. ¿Por qué no quieres entrar? ¿Qué? Quiere bien y llame. Es tu caras. Se le ha apagado su teléfono a Cristian. Dice que le llame. No, 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 no. No, 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 no. Es una chica, ¿verdad? ah? es una chica puta madre, viene un robot tiene un robot ya, ya si, 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 si Ya, ya esta ya Pero, pero que chico se saca todo No, es como que un toque Es lo que estamos poniendo con Cintas de primer nombre Después de cualquiera Es como lo más bien Baja, ya lo tenía que esperar ¿Está pegado? ¿Cómo se abre la puerta? Por ahí, por ahí La puerta del baño se abre Push ¿Qué es lo que crees? Es un hijo, pero no es un portador Pero fácil prender en objeto Tipo que Ni mierda ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Mejorada ¿Qué es lo que crees? No hay niña Toma lo que crees ¿Cómo se ve? Sí, porque no hay nada Capitón ¿Cállate? No, estaba, estaba viéndolo nada mas este... Ah, chucha! Veo, 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 veo. ¿Qué vas a ver? ¿Cómo estás? ¿Tenemos en el baño? Si, tuve el baño. ¿Dónde estás? Veo, 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 veo... Homitoso. Ah, chucha, salimos. Veo, 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 veo. No me dejo nada El Luis es un monstruo El Luis es un monstruo, pero no le digas, pegodón Pero no, no, no ¡Pachucha! Tiene su combi, weón ¡¿Qué es?! ¡Pachucha! ¡Pachucha! ¡Qué chucha! ¡Pachucha! ¡Pachucha! Dime la verdad, te has venido acá sin saber qué tipo hacía la sesión ¿Qué? ¡No, pehuebón! Espalé por el loco ¡Superficie! ¡Por acá es! ¡Por acá es! ¡Pachucha! 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 ¡Derá! ¡Pachucha! Después de antes de seguirme manteniendo una fuerza ¡Pachucha! 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 Venga, no están instalados acá los malos en este mapa, dice ¿Pachucha! ¡Pachucha! ¡No, sal, sal a otro mapa, este mapa tiene que tener bots instalados! Disconnect Busca otro tipo Ponemos una toma de la teletubie Póngalo pep para matar el teletubie ¿Pero qué me hago entre joint game Clavias a tu mujer de mapa? No, no, espérate, espérate Espera, porque está transmitiendo Está grabando, así que igual, normal Si, si, si no que no me acuerdo con la de mapa Blanca, sigue transmitiendo, ya se cortó A ver, respondeme por Whatsapp Ya, se supone Ya, ya estoy curando el cerebro ¿Sabes el cerebro que está en donde está? ¿El mismo? Si, ahora, espérate Se supone que sea otro Me lo mandas por Whatsapp, ya Si, si, si Me lo mandas por Whatsapp Si, si Si Si, estoy bien, está transmitiendo, dice Blanca, ¿se escucha la voz de Luis cuando habla o no? Después de... ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar por Whatsapp? ¿Puedes preguntar por Whatsapp? ¿Puedes preguntar por Whatsapp? Aprovecha y explíqueme ahora si Por escucharte que chute es eso de Discord Es como, es como, es como, es como este... Como un Skype Como un Skype Ahí te voy a pasar un rato Pero tienes, tienes que tener buen Instagram A conchas No, no necesariamente Porque es que... Es que... Con... ¿Por qué? Por Wifi Por Wifi Pará... ¿Cómo está contactando por Wifi? Dice que lo tuve El... El... ¿En qué pasa? Vale, ahora que ya la pasa ¿En qué pasa? 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 Ah, porque no pudo este, es que no he cerrado el Whatsapp en la computadora, voy a cambiar el número nada más porque lo único que varíe es el número, 45, 453-8224, es el mismo pinche número hoy, es el mismo número hoy, ¿por qué no me dijiste eso, pero huevón? Ya es que chucha, pues está ya, ahí está entrando, Retrime Server, ¿se escucha la voz de Luigi cuando habla? ¿Cómo tratas en el nombre de la noche? Ah, no, pero es diferente, avisaste a preparar el paro Tu vieja no te quiere dejar transmitir? No Mucha red jalas Con mucho grito Oye, ¿dónde está Cristian? O Cristian Está cagando Está cagando Está cagando dice ¿Qué es lo que os parezca? ¿Verdad? ¡Espíritas! 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 ¿O no llego? Mira, mira, mira Ya sabes como... 3, 2, 1 ¿Que para eso que va? Para eso Ah, chuche, tienes que saltar también tu Si, si, no, no, no No, 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 no 3, 2, 1 Fire Ay, conches, hermanos Casi, casi, casi Me cayó la plataforma en la cara aún Ya reviví Queremos Ah, no, no, no Queremos Casi, mientras Queremos sitios En cualquier La No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, está descargando. Se laguea porque por la red está blanca. Pero no importa, espera, cosa es que queda ahí ya. Ya, ya, el French entró cuando el vídeo. ¿Está con el transmite? Fue transmitiéndolo, pero para que se quede grabado también de paso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cristian, ¿cuántas? Ahorita va ahí si está en el baño. Se tiran de un calcanoto. Bueno, voy a pasar un calcanoto, no, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Oye, lejos! ¿Cómo se puede hacer esto? ¡Muy poca! ¡Oye, espera, espera! ¡Oye, espera! ¡Oye, espera! ¡Oye, espera! ¡Oye, espera! ¡Oye, ayuda! ¡Oye, ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Si mueres, no tienes la pobre vida! ¡Aca, creo que no! ¡Aca, creo que no! ¡Si! ¡No, Dios mío! ¡Como me cura yo mismo! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Cúrame, curame, plame! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Tengo que alejar de eso acontece más! ¡No, Dios mío! ¡Ya vengo, vengo, vengo! ¡Venga, venga, venga! ¡Espera, espera, tú! ¡Cuando gritan hay que saltar! ¡Venga, venga, venga! ¿Ya rompiste la pared? ¡Eso es, hermano! ¡Espera, espera, espera! ¡Eso es! ¡Ay, que tal es! ¡Qué le estás haciendo a un zopio mi hateriano, cagón! ¡No lo malo, que no es! ¡Cagón, no hagas ropa! ¡Gazos! ¡Oh, puta madre, Dios mío! ¡Rompa, rompe, rompe, rompe la tabla! ¡Aquí es la ropa, a Bogey! ¡No, no, no! Ya, ya, ¿qué quieres? ¡Suscríbete! ¡Es un poco más! ¡Aquí hay escudo! ¡Presiona a nadie y escudo! ¡Ah! ¡Chucha! ¡Y acá! ¡Es una puta! ¡Ya estoy muy timida! No sé qué coño es esto ¡Ya, ya lo llevamos! ¡Qué chucha! ¡Por aquí es donde entra este huevo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya se murió a los chancitos! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye! 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 ¡No es muy vegetal! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya, ya! ¡Este sí es vegetal, ¿no? ¡Este sí es vegetal! ¡Ya, ya! ¡Aquí! ¡Se lo atenden en la género! ¡Per�a esta torreta! ¡Oye! ¿Una torreta? ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Teletubbies 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 con coronavirus Teletubbies con coronavirus ¡Muchas! Teletubbies con coronavirus Teletubbies con coronavirus ¡Que carajos es esto! Tiene un Crow ... ... Deja Yo lo cubro Aya Cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Ya murió el azul! ¡Rambo! ¡Rambo arriba! ¡Rambo arriba! ¿Rambo? ¡Suscríbete! ¡Rambo negro! ¿Cómo que es Rambo negro, huevón? ¡Rambo negro! ¿Dónde chucha está? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué está ese Rambo negro? ¡Rambo! ¡Aquí! ¡Ah, tú! ¡Si es Rambo negro! ¡Rambo negro! ¡Rambo negro! ¡Rambo negro! ¡Ese es Terry Crew, huevón! ¡Suscríbete al culo! ¡Rambo negro! ¡Rambo negro! ¿Dónde estás? ¡Rambo negro! ¡Rambo negro! ¡Ya no tengo para curar, huevón! ¡Rambo negro! ¡Rambo negro! ¡Ah, sí! ¡Ya te vi! ¡Rambo negro! ¡Rambo negro! ¡Más! ¡Cúdame! ¡Mentí! ¡Ay no! ¡Ya! 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 ¿Lo mataron a Terry Crews? ¡Ya! 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 ¡Fue Rexona! ¡Mucha Rexona! ¡Es por la huevón! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Es un peor, has dicho! ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Si Alyx! ¡Yo acá vayas, también tienes una pistola! ¡Aquí se te pierde, más menos! ¡Corre! 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 ¡Apá! ¡Justa! ¡Mira! ¡Sací! ¡Mentas aquí! ¡Ya! ¡Se tenía que me sentir thành! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se me habrá! ¡Sací! ¡Ohh! ¡¡Se te! ¡Se te! ¡Se! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Tío, por madre, a ver Tío, 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 tío No te mueras, trata de destruir la torreta o algo No, no, eso es lo que te digo ¿Qué tiene que hacer? Para que vente a volada Me van a conocer a los únicos Tío, tío Tío, tío Mátalos todos porque para que puedas, este, cularnos, fío Sí No, no, no No, no, no Cucha, su madre, yo no tengo balas, fío Hay que matarlo, fío Acércate más, yo no he corrido Ya No, no, no la quiere ¿Ah, sí? Yo sé lo que te digo para que quiero una torreza ¿Qué es lo que te digo? ¡Echa! Estras tuve el peco, están en un tipo de pilaza y... ¡Echa! ¡Madre mía! ¡Me van a caer un poco! Te he visto varias cosas, pero nunca te había visto matarte el estudio, ¿no? ¡Puta! ¿Sabes qué es lo triste? ¿Qué es lo triste? Que te maten en el estudio, mi peor virgo Te matan... Hay un mapa que es de... Pero es bien un espejo, ¿ah? ¿Por? Porque... Es como que... Segundo se quita tu cerebro, ¿no? Ah, la mierda ¿Ahora dónde entra? No, que tenga la camina que va a presentar un hueco en la película La mierda Continuamos otro mapa O... Busca el... De... De... Uno que sea para... Para matar, para matar, para disparar, que no es tanta huevada Tres... ¡Tres... O tratamos de llegar... Hay que tratar de pasar esta... Hay que tratar de pasar esta misión Donde nos quedamos, pero ahora ya sabemos cómo es iría 1 ¿Pasaste? No pasa nada No pasa nada Pasa tan pactable porque no te tranques a ese juego Ahí está Ya pasó Que vuele la Deje volver la puerta Deje volver la puerta Deje volver la puerta Deje volver a la puerta Deja volver a ver Baja Resejere el escudo Que vuelva Ah, que no hay agua. No, no hay agua. Y esta vez si hay que escalar con el Superbans. Ah, me he dejado de pasar esto. Me he dejado de pasar a la... A la parte que me tocaría. ¿Por qué? Por aquí era uno, hombre. Ah, ya. ¡Porque! ¡Esto es maldita! ¡Esto es maldita! Y lo que es la tarta, huevo. No me está escuchando. No me interesa nada. No me interesa nada. No me interesa nada. ¡Esto es maldita! ¡No me hagan nada, pero! ¡No! 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 ¿Están rompiendo las cables o nos... ¡ten ¡Ayme! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tenía que ganar a las puertas! ¡Tenía que ganar a las puertas! ¡Joder! ¡Sombre de general, está ahí! ¿Se ve un muere? ¡Era lo cura el zombie! ¡Jajaja! ¿Lo va a dar bien? ¿Puedes curar el zombie? ¡Mal, muere, muere! ¡Mal, muere! ¡Mal, muere! ¡Ya está listo! ¡Me lo bajé a todos listos! ¡Huevón, las pitas, los chanchos! ¡Que se pone a estas primero! ¡Huevón! ¡Me está listo! ¡Me está listo también, caminando! ¡Y estoy matando hasta el chocorón! ¡Ya, nena! ¡Se ve la hueá! ¡Puedes curar el zombie! ¡No se ve la hueá! ¡No se ve la hueá! ¡La chucha! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espon, quiero vida! ¡No tengo! ¡Ahí voy! ¡Esperate, hermano! ¡Va alguien que me dé un poco de vida, Spon! ¡Espon, fíjate, apúralo! ¡No, apúralo! ¡Oh, había otra forma de entrar, creo! ¡Sí, sí, sí! ¡Espon, fíjate! ¡Ahí voy, espéjate! ¡No va respondiendo! ¡Ahí voy, espéjate! ¡Dónde está? ¡Si ya está confundida, que ya está! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Espéjate! ¡Me dañe, que vio con el torreto! ¡Suspen que el empajó la dos! ¡Ah, chucha! ¡Viene el torreto! ¡Ayudad, respon! ¡Para haber vuél escorpetas! ¡No sé ni nada! ¡Ahí me dañe cuenta ya! hay que concentrarse primero en uno por ejemplo, vamos a colocar las manos azules puta madre, me mató nos vamos a revivir se puede revivir si se puede revivir con 20 de vida amiga se puede revivir ¡No, chucha! Mira, ya. Estoy hielo, estoy hielo. ¿Dónde? ¿En qué parte del principio? ¡Vamos a comprar algo adiós! ¡Vamos a comprar algo adiós! ¡Vamos a comprar algo! Sí, ya sé. Espera, si me ha... Me voy a la guía un poco. Ya, tengo... Tengo salud, pero no sé en qué parte. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, chucha! Ya está, ya. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde llega? ¡No! Mira, cuando lleguemos a esa parte de la esquina cívico... ...es pegarnos... ...en las torrentas... ...en las torrentas... ...cubre, chau. Yo voy a... ¡Ah, chucha! Sí, sí. Ya te entendí ahí. ¡Ah, chucha! Chau, ¿qué es el de nuestro equipo? ¿Qué es el de nuestro equipo? ¡No, siempre! ¡Vale! ¡Es talibra, no ped verk darnos toda la gente! ¡ON clínca! Ya, ya... Un, más de frente... Dejante para acá. Déjate para acá. Por lo menos. No,श, la... ¡Sí, decide. Ya, pero 20 horas. Ya, mas... ¡Que vea hasta ahí! ¡Levä 3 que puede etan! ¡¿ Burada Smith... Ya, ahi van a aparecerse en el Tuggy Ok, apapámoslo Pono menos Al blanco, al blanco hay que darle Ya, 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 ya Al verde, al verde, al verde, al verde, al río Al río Pono menos, ¿cómo estás? Pono menos ¿Tú me muestras? Sí, ya, ya, ya A besos, a besos, matrono, a besos Ya, 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 ya ¡Qué bien, huevón! ¡El verde, el verde! ¡El hielo! ¡El hielo! ¡Oh, ¿qué le pasó? ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Yo estoy bien! ¡No, ya, 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 ya! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡El verde, el verde! ¡El que lo vi, el verde! ¡El azul, el azul! ¡A el verde! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Bien, bien, bien ! ¡Oye! ¡El otro lado, el otro lado! ¡El azul! Ya, bueno, bueno Pero Saige, la correda, pero... ¡Ah! ¡Que raro el poder de la marxada, no! Oh Cristian, va cerca, pero, o. Como esto no es ahí... No sé qué mierda en Call of Duty, cree que... Quinta la bater. Crypto, quinta la bater, Julio C. Mmm. ¡Ahhh, caray, 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 caray! ¡Me voy! ¡Ahí se me cayó! ¡No! ¡Acá! ¡Acá! ¿Dónde? ¡Fuerra! 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 ¡Usted es el túfico! ¡Encierra! ¡Encantada! ¡Yo lo vi! ¡Fuerra! 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 ¡Estoy atrasado! ¡Tomo en aquel estu... ¡Vamos! ¿Por qué? Ok Ok, he volado en pedazos Has volado en pedazos ¡Huevón, hijo de puta! Quiero la pierda a la nada ¡Y ya lo mate! ¡Huevante, no te veo! ¡Huevante, no te veo! ¡Te ha morido, yo! ¡Te voy a... ¡Huevón, no te veo! ¡Vete, no te veo! ¡Vete, no te veo! ¡No 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 te veo! ¡Huevón! Estoy cargado, solamente tengo... tengo un acústico ¡Vete, vete, vete! ¡No te veo! Sí, sí, estoy viendo. ¿Qué es lo que hago, no? Es que ven que yo digo yo y no sé cómo se va. Me está matando, me está matando el saldo. Ah, pero acá tienes humildo, sí. ¿Qué es lo que hago? Sí, sí, sí. Me voy a poner un poco más. Vamos a poner un poco más. Qué bomba, un poco más. Qué bomba, un poco más. Vete de frente y vete de una de las portillas. ¿Qué es lo que hago? ¿Te voy de frente? No, no. Vete de frente. 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 Ya está con 700 de mil allá. Pujas, madre. Me quedo de cagar yo. Me cagaron, ¿no? Fue. Eso, madre. Hacía cada vez esta triste historia, muchacho. Voy a cortar la transmisión, ¿no? Chévere, chévere. No, Cristian, ¿un ajedrez? No, Cristian, ¿un ajedrez? No, Cristian, ¿un ajedrez?